¿Ya vieron esas nenas? ¿Quién dijo yo, amigos? Yo voy. George Harrison, el poeta de Liverpool. Claro, lo traigo aquí en mi bolsillo. No se preocupe, sé de un abogado que acepta apoyos como pago. ¿Por qué? Qué deprimente, ¿no? Es típico que siempre traten mejor a los perros que a la gente en Inglaterra. Qué extraño que te tengan aquí, amigo. Imagínalo, Lefón. Una cabaña rústica, rica cena, asamblea. Niños hermosos, correteando. Y mi linda esposa, da un masaje a mis pies. Y ve ya que me contesta, jamás seré tu esposa, Lasto. Recuerda que hay otras chicas. Un gran cazador no pierde su tiempo con liebres. Cuando caso, soy muy destruyable. Y hago a las fieras llorar. Les apunto a su punto más débil. Y les doy un revés. ¿No está mal? Es igual. De chico docenas de huevos comí. Y por eso tan fuerte crecí. Hoy sigo poniendo en gran cantidad. Soy por eso tan grande de audaz. En el mundo de hoy, estar de acuerdo, ¿verdad? Se acordó darle un giro a una mala decisión. Para poder hacer que uno... A todos, por su apoyo y su compromiso con los super. Y en especial a la embajadora Celi. Sí, con todo, que nos escuche. Gracias, les agradezco mucho. Gracias, señor. Ya quedó. Es super, otra vez. Una foto. A ver, todos vengan a la foto. ¿Qué desmayé? Estarás a salvo aquí. ¿Salvo? ¿A salvo de qué? ¿Y los diplomáticos? ¿Y los super? Siguen hipnotizados. Yo soy tu amigo fiel. Manos en alto. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. No acepto, no acepto, que en basura quieras acabar. No acepto, que en basura quieras acabar. No deseas ver el sol saliendo a diario. O ver cada día que se ponga el sol. Ver a la pequeña que te dio su corazón. Lo romperás. Con tu adiós. No acepto, no acepto, no acepto, que en basura quieras acabar. No acepto, no acepto, que en basura no acepto, que en basuragradé. Gracias.